No cambiar de reyes, sino no tener ninguno, ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. Y un sistema económico que genera 6 millones y 200 mil parados, que genera desahucios, que genera gente que no tiene acceso a la sanidad, a la educación. ¡Incereales! ¡Incereales! De la impotencia, de la rabia, de la desesperación. Y es que como dijo Robespierre, castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie. ¡Tía! Los chicos del maíz, a cuchillo, no vamos a hacer prisioneros mal nacidos. Porque la izquierda en ocasiones produce desidia, como Santiago Albarrico justificando la guerra en Libia. Por la familia trotskista subida en su nave, la primavera árabe. Un cuento islamista, propaganda bélica, en ABC y el país cómplices. Izquierda anticapitalista, ecocompromiso, vértices. El mismo muro que se mueve, los que cambiaron de chaqueta en el 89. Los de Porto Alegre, multiculturales, vergüenza ajena, como a tu polo la coste. Pseudo revolucionarios, pseudo intelectuales. Yo al bar de tapasito al póster, las meto por la escuadra, nunca doy al poste. Esparramo, son tres el del mundo, la chupa por medio gramo. En este páramo sin anestesia, letras barbudas. Con más ego que Pablo Iglesias, no te quepa duda. Hoy como una Cuba, joder que heavy, Rosa 10 se masturba. Pensando en Otegi, trucos mentales de Jedi. Tenemos que hablar de Kevin, novelas de Thomas Mann. En ensayos de Lenin, yo el auténtico, yo el ready, pero es simple. El underground es actitud, no dar conciertos para quince. Voy como un pincel, venimos en tropel. Suena el bajo, suena el bombo, suena el sinte. Es quince de la ringe, aquí nadie se rinde. Que arda la iglesia, el congreso, que arda Bank Inter. Relato rimas drásticas, cañamero es espartaco. Portega, Lara y Bob, la esvástica. Letras que mastican tu fantástica espiral. Las robitas problemáticas, original, cromáticas, manifas, escraches. Anunciamos el bolo en Londres y palmo la tache. Desobedientes, ingobernables, contra la dictadura de las multinacionales. Contra la troika, contra la explotación, contra el obrero de la producción. Leninistas, jacobinos, la paga moral y cambies, nos muestran el camino. Contra el paro, contra la corrupción, contra el obrero de la producción. Porque la izquierda en este país a veces produce rabia. Justificando las masacres en Ucrania con la consigna de que Putin no es ningún santo. Y mientras tanto el fascismo sigue avanzando. La historia se repite y volvemos a los 30. Hace falta solidaridad, no indiferencia. Hace falta compromiso y resistencia en dones, en Caracas, en Gaza y en Valencia. Hace falta una izquierda que no sea aquí distante. Que se posicione con el débil, no con el grande. Que no busque parte del pastel a repartir. Como en Tierra Unida en el Consejo de Caja Madrid. Y qué decir si nacimos para resistir, para sufrir. Pero no nos pensamos rendir. Y nos da igual lo que nos puedan llamar. Porque vamos a ganar y por ello hay que sonreír. Y di que sí, que tú eres el más auténtico. Pero ser residual no tiene mérito. Y tu falta de éxito no es por ser radical. Es porque eres malo en rapear. Y esa es la verdad, chaval. Que esto es rap, se trata de ingenio y ritmo. No hacemos mierda fácil o no hacemos himnos. Y tus consignas para quinceañeros ya no sirven. Y en la calle más de lo mismo. Se trata de aportar y de doblar la espalda. Y de dejar de mirarse siempre el ombligo. Que mentas acusas a todos. De izquierda falsa. Hoy han desahuciado a tu vecino. Y la historia no recuerda a los cretinos. Que antes pusieron su bien al colectivo. Así que vuelve a decir los vendidos. Será tu nombre el que caiga en el olvido. Desobedientes, ingobernables. Contra la dictadura de las multinacionales. Contra la troika, contra la explotación. Contra el obrero de la producción. Leninistas, jacobinos. La paga, moral y cambies nos muestran el camino. Contra el paro, contra la corrupción. Contra el obrero de la producción. Hablarle de los beneficios del socialismo. Está claro que no ir a hablarles de dictadura del proletariado. No hablarles de tecnicismo. De hecho, Fidel, su lema ya era de We are not comunistas. Nosotros no somos comunistas. El de Lenin era pan, trabajo y agua. ¿Qué ha dicho? Y agua. Muy bien, Sabio, muy bien. No cambiar de reyes, sino no tener ninguno. Ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. Y un sistema económico que genera 6.200.000 parados, que genera desahucios, que genera gente que no tiene acceso a la sanidad, a la educación. ¡Incentrales! ¡Incentrales! De la impotencia, de la rabia, de la desesperación. Y es que como dijo Robespierre, castigar a los opresores es clemencia. Perdonarlos es barbarie. Tía, los chicos del maíz, a cuchillo, no vamos a hacer prisioneros más nacidos. Porque la izquierda en ocasiones produce desidia. Como Santiago Albarrico justificando la guerra en Libia. Por la familia trotskista subida en su nave. La primavera árabe. Un cuento islamista, propaganda bélica. En ABC y el país, cómplices. Izquierda anticapitalista, eco-compromiso. Vértices, el mismo muro que se mueve, los que cambiaron de chaqueta en el 89. Los de Porto Alegre, multiculturales, vergüenza ajena. Como a tu polo la coste, pseudo-revolucionarios, pseudo-intelectuales. Tu albar de tapas y tu alfóster, las meto por la escuadra, nunca doy al poste. Esparramos, sostres, el del mundo la chupa por medio gramo. En este páramo, sin anestesia, letras barbudas. Con más ego que Pablo Iglesias, no te quepa duda. Hoy como una Cuba, poder que heavy, rosa 10 se masturba. Pensando en Otegi, trucos mentales de Jedi. Tenemos que hablar de Kevin, novelas de Thomas Mann, ensayos de Lenin. Yo el auténtico, yo el Revi, pero es simple. El underground, esa actitud no da conciertos para 15. Voy como un pincel, venimos en tropel. Suena el bajo, suena el bombo, suena el sinte. Es quince de la ringe, aquí nadie se rinde. Que arda la iglesia, el congreso, que arda Bank Inter. Relato rimas drásticas, cañamero es espartaco. Ortega, Lara y Bob, la esvástica. Detras que mastican, tu fantástica espiral. Arrobitas, problemáticas, original, cromáticas. Manifas, las craches. Anunciamos el bolo en Londres y palmo la Thatcher. Desobedientes, ingobernables. Contra la dictadura de las multinacionales. Contra la troika, contra la explotación. Contra el obrero de la producción. Leninistas, jacobinos. La paga, moral y cambies nos muestran el camino. Contra el paro, contra la corrupción. Contra el obrero de la producción. Porque la izquierda en este país a veces produce rabia. Justificando las masacres en Ucrania. Con la consigna de que Putin no es ningún santo. Y mientras tanto el fascismo sigue avanzando. La historia se repite y volvemos a los 30. Hace falta solidaridad no indiferencia. Hace falta compromiso y resistencia. En dones, en Caracas, en Gaza y en Valencia. Hace falta una izquierda que no sea aquí distante. Que se posicione con el débil, no con el grande. Que no busque parte del pastel a repartir. Como izquierda unida en el consejo de Caja Madrid. Y qué decir si nacimos para resistir, para sufrir. Pero no nos pensamos rendir. Y nos da igual lo que nos puedan llamar. Porque vamos a ganar y por ello hay que sonreír. Y di que sí, que tú eres el más auténtico. Pero ser residual no tiene mérito. Y tu falta de éxito no es por ser radical. Es porque eres malo al rapear. Y esa es la verdad, chaval. Que esto es rap, se trata de ingenio y ritmo. No hacemos mierda fácil o no hacemos himnos. Y tus consignas para quinceañeros ya no sirven. Y en la calle hay más de lo mismo. Se trata de aportar y de doblar la espalda. Y de dejar de mirarse siempre el ombligo. Que mientras acusas a todos de izquierda falsa. Hoy han desahuciado a tu vecino. Y la historia no recuerda a los cretinos. Que antes pusieron su bien al colectivo.